Resumen Festival Río del Cusiana 2017 Pajarito Boyacá del 9 al 12 de marzo Pajarito, tierra de belleza natural y de gran potencial hídrico en el departamento de Boyacá, en el 2017 resalta la belleza de la mujer colombiana, las tradiciones culturales, la economía y la alegría de su gente que se vivieron en su máxima expresión del 9 al 12 de marzo Para esta oportunidad el municipio de Pajarito Boyacá le dio la bienvenida a propios y turistas a estas importantes festividades en cabeza de su alcalde Inocencio Pérez Castro, la gestora social Gladys Maecha, el consejo y la administración municipal En las horas de la tarde del día jueves 9 de marzo, la protagonista fue la cultura ya que a través de la institución educativa técnica agropecuaria de Pajarito y las fuerzas vivas del municipio se integraron para hacer una toma cultural en el parque principal para mostrar sus diferentes manifestaciones como música, danzas, poesía, entre otras en las horas de la tarde del municipio Te robaste el corazón Te adueñaste de mi vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí llego pa' que se apan la nueva voz del Joroco, con una garganta racia y con un estilo propio, quien cante de esta manera todavía no la conozco. Y aquí, la señorita Punta Larga, la señorita de Provincia de la Libertad, la señorita Presitor, la señorita Sogamoso, nuestra invitada especial de Partia y Coro, nuestra anfitriona, la señorita Pacarito, y la señorita anfitriona, la reina Cudimite Pacarito. Ella es el gran ramillete para esta versión del tercer reinado nacional del río Cusiana, Pacarito 2017, señor alcalde. En la primera noche de presentaciones artísticas, la música llanera y carranguera se tomaron el parque principal, y para esta oportunidad se contó con la presencia de dos máximos exponentes de la música colombiana, como fue la corocora del llano Virginia Rocha. Fuera, fuera, tengan todos de nuevo a la corocora, de nuevo a la corocora, regreso con sus canciones y su garganta sonora, y un estilo original que ya se puso de moda. Por algo suenan y suenan, por algo suenan y suenan en todas las emisoras. Cariñito de mi vida, cariñito, encantador, mi adorable cariñito, déjame que yo te quiera con mi amor furiosito, desde que te conocí, siento algo que ni me explico. No como ni duermo bien, deja mi vida, mi adorable pifoñito, quiero consentir tu amor con caricias y besitos, dime dónde estás, cariño, para verme en tu cobrito. Quizás el último beso, quizás el último adiós, quizás el último adiós, que me brindes vida mía, pero es tu decisión, tú sabes que yo te quiero con todo mi corazón. Pero de qué sirve amar, cuando en el pecho ya no se siente el amor. ¡Gracias! 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 El día sábado en la Plaza de Toros se desarrolló el trabajo criollo, que es una actividad muy propia de esta región y de los llanos, donde se mostró la fuerza y la técnica de los competidores. En las horas de la tarde del sábado se realizó la primera gran corrida de toros, que contó con la presencia de grandes exponentes de la tauromaquia. En este espacio, la música norteña se apoderó con uno de los grandes líderes de la música popular, como fue Lupe y Polo, quienes cantaron sus temas más exitosos. ¡Gracias! 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 En la noche, el cielo de pajaritos se embelleció con las luces multicolores, donde fue un evento para toda la familia, que permitió disfrutar de estos juegos pirotécnicos. La orquesta de la ciudad de Bogotá, Tamarindo, con su música tropical, llenaron de alegría y sabor a los asistentes del parque principal. ¡Gracias! 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 La reina de la música popular en Colombia, Areli Senao, contagió a propios y extraños, con sus grandes temas dedicados al amor y desamor. ¡Gracias! 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 En el próximo 12 de marzo, desde el sector de Cupiagua, Casanare, se recibieron a los ciclistas de Agua Azul y Yopal, entre otros, donde se hizo un recorrido hasta el municipio de Pajarito. En la plaza de mercado de esta localidad, se desarrolló la Feria Artesanal y Gastronómica, donde nuestra gente dio a conocer los platos típicos, sus trabajos en madera y todas las artesanías que elaboran con sus prodigiosas manos. Además, la cooperativa Candelas hizo una degustación y demostración de un delicioso café sembrado en estas tierras prósperas y productivas. Las reinas hicieron una gran demostración de la música autóctona y campesina, como es su majestad la música carranquera. Donde con sus coloridos aduendos y sus pasos, recrearon las tradiciones y costumbres de esta hermosa tierra boyacense. En las horas de la tarde, el colorido, la belleza de nuestras mujeres, engalanaron las vías de la ciudad. Con las carrosas, con las carrosas, que hicieron un recorrido por el sector urbano. Junto a este gran espectáculo, los carros engallados y sus imponentes equipos mostraron la innovación y el despliegue técnico sobre ruedas. Más adelante, se realizó la gran corrida de toros, un espectáculo que contagió de alegría y majestuosidad de la tarde del domingo. En la noche, se apreció la belleza y el talento de la mujer boyacense, casanareña y metense, donde el jurado calificador tuvo la difícil tarea de elegir a la reina del río del Cusiana en su tercera edición. Para esta oportunidad, la princesa fue la señorita de las Colonias Llaneras, Laura Giselle Sierra Rincón. La virreina fue la señorita Pajarito, Angélica Carvajal. Y la reina del tercer festival del río del Cusiana fue la señorita Guamal, a quien se le otorgó la máxima distinción por su belleza y carisma. Ella fue María Camila Chacón Herrera. Para el cierre de este importante certamen, hizo presencia una de las mejores agrupaciones del oriente colombiano, como fue La Pandilla del Río Bravo, donde compartió con el público sus grandes éxitos. Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer. Me vale, 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 En este mismo escenario cantó un gran exponente de la música popular como fue Mao Zanabria. En este mismo escenario cantó un gran exponente de la música popular como fue Mao Zanabria. Y para la clausura del tercer festival del río del Cusiana lo hizo la agrupación boyacense Palos Que Son. Y por la quinta van pasando, es mi palimbe ya que vas atravesando. Si por la tarde las balmeras se vuelven alegres, la noche se esperan. Música Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerraíno y ella bailaba pegado Me apretaba la cintura y en la valla no se amaba Cuando yo sé que a mi sueño me tenía los mojavados El municipio de Pajarito ha demostrado ser un gran anfitrión en el tercer festival del río Cusiana Donde la integración, la paz, la fraternidad Fueron protagonistas dentro del marco de estos importantes eventos La alcaldía municipal bajo su primer mandatario Inocencio Pérez La gestora social Gladys Maecha El consejo y la administración municipal Agradecen su presencia y comportamiento Para uno de los certámenes de mayor arraigo cultural Para las familias pajariteñas Pajarito con visión social y productiva Pajarito con visión social y productiva Pajarito con visión social y productiva